Saludos, amigas, desde la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias, en nombre de todo el equipo de Coffee Break, queremos darles las gracias de corazón por habernos acompañado durante este año que se acaba, 2016, y queremos desearles a todos todo lo mejor para esta nueva órbita que estamos a punto de comenzar juntos. ¡Feliz Año Nuevo! A punto de completar una nueva órbita, moviéndonos a más de 100.000 kilómetros por hora, y yo con estos pelos, nada, que quería desearles a todos, ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Que traigan mucho café y que haya muchos Coffee Break para tomarse. Amigos cientos filos de Coffee Break, estoy aquí en la ciudad de Los Reyes, Lima, con unos amigos, un laborador al Sol, como nosotros, y Nadia Galalúpuma también, simplemente desearles un feliz paso por la nueva órbita del 2017 y que sea un año ligero, que no se lleve a nadie, que ya el 2016 se ha llevado a demasiados y muy bueno, y que les traigan todo lo que es el 2017. ¡Muchas felicidades! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz 2017! Que tengáis mucha ciencia y ninguna pseudociencia, por favor. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Hola amigos de Coffee Break, desde la playa de Manly, en Sydney, os deseo lo mejor para la próxima órbita alrededor del Sol, que hemos definido arbitrariamente como 2017. ¡Feliz Año! ¡Feliz Año Nuevo 2017! ¡Feliz Año Nuevo para los clientes de Coffee Break! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo!